Divina Misericordia de Dios, escucha esta poderosa oración y recibe la misericordia de Dios. Amado Dios, Tú que reinas en las alturas y observas nuestro actuar, vigilas nuestros pasos, nos cuidas y siempre estás atento cuando clamamos a Ti. Ahora me arrodillo implorando Tu nombre por Tu perdón, porque sólo Tú, Señor, eres buen y perdonador, grande en misericordia para con los que te invocan. Dios amado, reconozco que he pecado, acepto mis faltas cometidas. Reconozco que me alejé del sendero de Tu santo nombre y Tu verdad. Me presento ante Ti, arrepentido, arrepentida. Por favor, ten compasión de mí. Padre Santo, mi gratitud siempre estará contigo por haber colmado mi vida con Tus bendiciones. Obra nuevamente sobre mí, posa Tu mano santísima y restaura este corazón adolorido que confundió su sendero por otro del mundo. Eres grande en los cielos y en la tierra, todopoderoso. Tu amor sobrepasa las montañas y Tu santa presencia es la única lumbrera en este mundo sumido en las tinieblas del pecado. Sé que Tu misericordia es infinita y que va de generación en generación. No me dejes caer en la tentación del maligno. Pon sobre mí Tu santísima mano y guíame hacia el sendero de las virtudes. Nunca me has desamparado. Cada vez que me he acercado a Ti, supiste atender a mi llamado. Con Tu infinita paciencia tomaste mis pesares y los hiciste desaparecer. Oh Jesús, te entregaste por nosotros a tan asombrosa pasión únicamente por amor. Todos Tus abatimientos son actos de Tu misericordia y Tu inconcebible amor cuando estabas muriendo en la cruz. En aquel momento nos donaste Tu vida eterna. Al haber permitido abrir Tu sacratísimo costado, nos abriste una inagotable fuente de Tu misericordia. Nos ofreciste lo más valioso que tenías, Tu sangre y el agua de Tu corazón. He aquí la omnipotencia de Tu misericordia. De ella toda gracia fluya a nosotros. Oh Jesús, extendido sobre la cruz, te ruego, concédeme la gracia de cumplir fielmente con la santísima voluntad de Tu Padre en todas las cosas, siempre y en todo lugar. Y cuando esta voluntad me parezca pesada o difícil de cumplir, Es entonces que te ruego, Jesús, que de Tus heridas fluyan sobre mí fuerza y fortaleza y que mis labios repitan constantemente ¡Hágase Tu voluntad, Señor! Amante de la salvación humana, que entre terribles tormentos y dolor te olvidaste de Ti mismo para pensar únicamente en la salvación de las almas. Compasivísimo Jesús, concédeme la gracia de olvidarme de mí mismo para que pueda vivir totalmente por las almas, ayudándote en la obra de salvación según la santísima voluntad de Tu Padre. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, en Ti confío. ¡Qué alegría arde en mi corazón cuando contemplo Tu bondad inconcebible, Jesús mío! Deseo traer a todos los pecadores a Tus pies para que glorifiquen Tu misericordia por los siglos de los siglos. Expiraste, Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas y se abrió el mar de misericordia para el mundo entero. Fuente de vida, insondable misericordia de Dios. Abarca el mundo entero y derrámate sobre nosotros. Misericordia divina, en Ti confío. Misericordia divina, protégenos. Misericordia divina, acompáñanos en nuestra vida. Misericordia divina, rescátanos de las dificultades. Misericordia divina, abúndanos con fortunas. Misericordia divina, más que pedirte, tengo que agradecerte. A continuación, cierra tus ojos y realiza tu petición con mucha fe y escríbela debajo en los comentarios para reforzarlo más. Mientras escuchas el Salmo 50, es Dios el que juzga. El Señor, el Dios de dioses, habló y convoca a la tierra desde el levante al poniente. Desde Sion, toda hermosa, Dios se ha mostrado. Ya viene nuestro Dios, no callará. Un fuego devorador lo precede. A su alrededor estalla la tormenta. Desde la altura, convoca a cielos y tierra para juzgar a su pueblo. Congréguenme ustedes a mis fieles, que con un sacrificio sellaron mi alianza. Los cielos proclaman su justicia, porque es Dios mismo el que juzga. Escucha, pueblo mío, y hablaré. Israel, contra ti yo testifico. Yo soy Dios, tu Dios. No te reprendo por tus sacrificios, pues tus holocaustos están siempre ante mí. No tomaré el becerro de tu casa, ni el macho cabrío de tus corrales. Pues mías son las fieras del bosque y el ganado de los montes de pastoreo. Conozco cada ave de las montañas, y los animales del campo son míos. Si tuviera hambre, no te lo diría, pues mía es la tierra y cuánto la llena. ¿Acaso como yo carne de toros o bebo la sangre de machos cabríos? Ofrece a Dios sacrificios de alabanza, y cumple tus promesas al Altísimo. Invócame en tiempo de angustia, yo te salvaré y tú me darás gloria. Pero al malvado Dios le dice, ¿por qué proclamas mis normas y tienes en tu boca mi alianza? Tú que odias la instrucción, tú que desprecias mis palabras. Si ves un ladrón, corres con él, con los adúlteros te mezclas. Tu boca arroja maldad, hurde calumnias tu lengua. Te sientas y hablas contra tu hermano, a tu propio hermano deshonrás. Esto haces, me quedaré callado. Piensas que soy como tú, yo te acuso, ante ti lo declaro. Entiéndanlo bien los que olvidan a Dios, no sea que los destruya y nadie los salve. Quien ofrece un sacrificio de alabanza, me da gloria. Al de conducta íntegra le haré ver la salvación de Dios. Amén. Que tengas un bendecido día. Y si esta oración ha sido de tu agrado, por favor dale un pulgar arriba y compártela. No olvides de suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y hoy me retiro con Proverbios 8, 7, 11. Mi boca paladea la verdad, pues la maldad repugna mis labios. Todos mis discursos son sinceros, ninguno es hipócrita ni retorcido. Todos son claros para el inteligente y reprochables para los que adquieren saber. Prefieran mi instrucción a la plata y el conocimiento al oro puro. Pues la sabiduría es más valiosa que las perlas. Ninguna joya se le puede comparar. No. Dios. Gracias por ver el video.